Me dicen el parrandero Lo tomo porque es preciso para olvidar ese amor ¿Qué importa si en las cantinas borracho de cipollón? Ya nada me trae el gusto si ya no tengo tu amor Solo tomando cargo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me alegra el corazón Parrandero por las noches de día trabajador Para mantener mi vicio, para olvidar ese amor ¿Qué importa si en las cantinas borracho de cipollón? ¿Qué importa si en las cantinas borracho de cipollón? Ya nada me trae el gusto si ya no tengo tu amor Solo tomando cargo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me alegra el corazón